La Palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es universal. Dice que no hay diferencia entre judío y griego porque el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que creen en él. Todo el que crea en él será salvo. Además, demanda que el Evangelio debe ser divulgado hasta los confines de la tierra, pero para esto se hace necesario que hayan mensajeros. Alguien debe ser enviado a predicar a la gente de manera que escuchen la voz de Dios y crean. ¿Pero cómo irán a predicar estos mensajeros si no fueran enviados? El apoyo de cada congregación es necesario, desarrollando y enviando a aquellos que están experimentando el llamado de Dios a ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Concluyendo esta porción, en el libro de Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es decir, que el Evangelio se da no solo para ser conocido y creído, sino para ser obedecido.